en el caso de una lucha con la llana de la ruta el diámetro está todo claro, no es? si, pero no sé si está pasando casi bien ya se me ha ocurrido ahora se va a caer llorando y va a caer llorando el diámetro y va a caer llorando el diámetro está ahí cerca del diámetro y va a caer llorando el diámetro y va a caer llorando la llorando y va a caer llorando el DOH la Nevada Piliensiva con el diámetro del deámetro y va de분se de las provincias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.